¡Suscríbete al canal! 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 Oigan yo puedo jugar Oye me dejas jugar Oye puedo salir en tu video Ok amigos así que si quieren ir a verlo Ahí está en su canal Yo mientras no sigo acá Pero es que sigo sin como Captarla mucho amigos Yo creo que son 4 pesos Esto ya lo entendí de que ahí son 4 pesos Pero ahí ya no ganamos nada amigos Y ahora acá tenemos como la doble oportunidad Pero tampoco nos cae nada O sea entonces se nos hace Se me hace un poquito raro 2 pesos No amigos se fue muy en medio Ok y supuestamente Tenemos acá La chanza Uy cual rosa Ah yo creo que es como algún bonus Pero no hizo nada wey Y ya es todo O tendrás que juntar las 3 wey No lo sé wey A lo mejor abre A lo mejor si te caen 3 rosas A lo mejor si te caen 3 rosas Es este Ha de ser eso ¿no? Ok amigos Entonces Ay lo que No termino de A ver si le echamos varios Se podrá jugar Vamos a darle a apostar Ok si puedo apostar los 4 pesos Ok ya ya entendí Es como si lo dobláramos Ok ahí vamos por 4 pesos amigos Que no los vamos a ganar Porque se jugó muy acá Y ahora acá tenemos esta chanza Pero esta no termina de captarle Uy amigos Es que no termina de captarle Si nos diera algo acá A lo mejor es como una doble oportunidad De que Ah pues oye sabes que Puedes ir todavía Por más Ok vamos a echar 5 pesos Y lo vamos a apostar todo Vamos a jugarlos Los 5 pesos vamos a jugarlos amigos Ok ahí son 10 pesos Pero no sé Y es que no Ok entonces quiero pensar Que la doble oportunidad Y tampoco nos da doble oportunidad Es lo que se me hace súper raro Si te cae rosa Yo creo que si tienes que juntar Como el bonus Algo así Creo que sí Ok amigos Ya más o menos Le estoy entendiendo Esta máquina Quiero pensar La verdad es que está buena Como para jugar Vamos a apostar Los 5 pesos Ya entendí Ya mínimo Cómo apostar los 5 pesos Ok voy por 10 pesos más Pero el tiro Muy mal La verdad Y es que acá No entiendo Ah ok ok Ah ok Ya entendí Ahí ya gané amigos Ok no entendí Que pasó Pero gané Ay creo que gané Creo que gané Los 10 pesos Amigos A ver Pero entonces Creo que ya le entendí A ver son 2 4 6 8 8 10 Ajá amigos Saqué 10 pesos Ok ya ya entendí Entonces estos Estos si son dobles oportunidades Depende de lo que le eche Si yo le eche 5 pesos Si cae 200 Me va a dar mil amigos Uy uy esto está bueno eh A pesar O sea es como de doble oportunidad A pesar de que no le atines Al premio chico Te puedes ir por la doble oportunidad Y eso está como muy chido No Entonces Ah no 5 5 nos echó Le vamos a apostar los 5 Y vamos a jugarle amigos Por la doble oportunidad Ok ahí voy por Si Por 5 pesos Ok esa es buena No Ok pero ok Lo importante creo que es la doble oportunidad Entonces hay que ser precisos Uy amigos Me está gustando esta máquina eh Se está volviendo De mis favoritas Entonces vamos a echarle los 5 Ya vi ya ya vi como se juega Ok Ok igual vamos por un peso Digo por 5 pesos Porque fue lo que aposté Ok y cayó Y ahí Simplemente Gano Y caen acá abajo Pero también tengo doble oportunidad Uy EW Al bueno te voy a dar 629 wey Ajá Amigos le dio el bonus Si quieren ir a ver su video Acá abajo en la descripción amigos Acá abajo en la descripción Se dio el bonus de 629 Ok amigos Si ahí te dio el bonus Miren amigos Si quieren ir a verlo Acá abajo en la descripción Ya te dio 629 wey Toma la miniatura Ajá Ok amigos Ya entendieron acá Ya entendimos acá Como es Que la tiramos Nos dio 5 pesos Que fueron los que le dimos Si quieren ir a ver el video De mi primo Acá abajo en la descripción Está Para que vayan y lo vean Aquí de este lado Ya entendimos Le vamos a Le estamos jugando así Y la doble oportunidad Es la que nos puede La que nos puede hacer ganar amigos O sea más que la oportunidad Acá nos da doble oportunidad Entonces la verdad es que está chido Ah pero lo que no me gusta Es que siempre por un peso amigos Siempre por un peso Ok esta es buena No hombre Ah Ok amigos Dale dale Ya no me da doble oportunidad Roulette Roulette Ya no me da doble oportunidad Amigos Perdí No me dio doble oportunidad Ahí amigos Ok Vamos a echarle Ok amigos Ya No pero ya no me deja Amigos Me parece que roulette Me parece que roulette Pero ya no me deja Ok Quizá no me dejó amigos Que onda Le echó monedas Y ya Ahí se quedó No amigos Si lo estoy hecho Y ya no me deja Pues bueno amigos Yo creo que hasta aquí El video de hoy Ya sabes que si te gustó Deja tu like Si no te gustó También deja tu like Esta maquinita está muy muy buena Si quieren que la apostemos más O sea que no solamente Apostemos 5 pesos Que apostemos más Y que aparte nos dé la roulette Y le peguemos Va a estar súper épico Así que pues nada amigos Hasta aquí el video de hoy Ya sabes que si te gustó Deja tu like Si no te gustó También deja tu like Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te notifique Cada vez yo subo un nuevo video Vamos por los 100 mil suscriptores Amigos Ya somos 75 mil Muchas gracias Nada más nos faltan 25k Para que lleguemos por los 100 mil Y pues nada amigos Ya saben que Si quieren Ir a ver el video De mi primo de Scrumah Acá abajo en la descripción Está Su ¿Cómo se llama? Su canal Así que Pues nada amigos Nos vemos Ahí los va a cobrar Ahí se escucha Y ahí tienen la cara Allá abajo amigos Así que Pues nada amigos Nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias.